DJ Asky Empire No planeé pensar en ti Que al despertar Volví a sentir Tu presencia junto a mi En la ilusión Que estás aquí Yo quiero pensar Que me va a pasar Que luego te va a recordar No quiero que pienses Que te entendí mal Pero quiero verte una vez más Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Baby, la verdad Tú me haces sentir Antes de hacer repetir Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Baby, la verdad Tú me haces sentir Tantas ganas de repetir Baby, disculpa mi inocencia No sé si esto de extrañarte es una ciencia Pero sentí tu presencia Cuando estaba en ausencia Quizá te adueñaste de mi conciencia O quizá fue mi error Dejar que te fuera Y estas son las consecuencias Ahora es diferente Tú estás en mi mente No sé si es la tuya Quizá yo esté Quizá no esté No sé en qué esto concluya Voy a darle tiempo al tiempo Y que todo fluya Si toda la que se fue No vuelve Si nunca fue tuya No paro de pensar en ti Noche de día Nadie nunca te mentí Cuando te decía Que no estaba en mis planes Que yo fuese tuyo Y que tú fuese mía Pero nunca pensé Que yo te diría Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Baby, la verdad Tú me haces sentir Tantas ganas de repetir Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Baby, la verdad Tú me haces sentir Tantas ganas de repetir Es por Y va Welcome, Frank Santos Baby, D.A. Paz Tú subiste, Mani Ra Una mano es como él Y va, y va, y va ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Contigo yo me voy Subiste lo que hay Yo seré tu hombre Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Baby, la verdad Tú me haces sentir Tantas ganas de repetir Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti No paro de pensar en ti No paro de pensar en ti Baby, la verdad No me haces sentir Tantas ganas de repetir Aquí estamos produciendo Aquí estamos produciendo Tú supiste como él Bachatea, ve Un DJ aquí en Mani Juan Frank Santos En paro de pensar en ti En paro de pensar en ti Una baila como él Una baila como él Gracias por ver el video.